Me siento orgulloso, tengo muchas cosas que van por dentro y yo quiero mucho ayudar a San Pablo y vamos a hacer todo lo que nos podamos hacer para que el team esté donde merece. Estructuramos bien, está espectacular. Yo prometo mucho trabajo, prometo mucha honestidad con lo que vamos a hacer y que el team va a mostrar raza, va a mostrar personalidad, va a mostrar juego y va a lutar por ganar cosas importantes. Yo tengo certeza de eso y me gustaría que la torcida apoye esta nueva etapa que comienza que es muy importante no solamente para mí, para el club, para todos. Tenemos que estar juntos para conquistar alguna cosa.